Las noticias nos llevan ahora hasta el centro del mundo en Ecuador. Organizaciones indígenas entregaron pedidos de amnistía e indulto a la Asamblea y al Gobierno Nacional. Acciones que se dan tras el anuncio del presidente Lenín Moreno, el cual está invitando a distintos sectores de la sociedad para buscar acercamientos y soluciones a través de la vía del diálogo. Son representantes indígenas de la Amazonía. Llegaron hasta la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar un pedido de amnistía para familiares y líderes quienes afrontan juicios penales, administrativos y judiciales por participar en protestas ante proyectos de impacto ambiental y social en los últimos años. Pedir la amnistía para las 177 personas que están siendo procesados, perseguidos políticos. A los implicados se les procesa por supuestamente tornar violentas las manifestaciones en las cuales hubo heridos e incluso fallecidos. Para ellos, las acciones imputadas se enmarcan en hechos de persecución política. Hemos sido perseguidos, criminalizados, sentenciados, encarcelados injustamente solo por defender nuestros territorios. Sin embargo, algunos líderes indígenas y activistas están vinculados al secuestro de militares, ataques a un campamento minero y paralizaciones de servicios públicos durante las movilizaciones. El pedido de amnistía lo recibió el presidente de la Asamblea como muestra de una apertura al diálogo. Será revisado caso por caso, generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión y en el menor tiempo posible la ciudadanía, el Ecuador y ustedes y los ciudadanos que están involucrados en esa lista recibirán una respuesta de la Asamblea. De la misma forma, entregaron al gobierno el pedido de indulto a 20 representantes de este movimiento, cobijados por la CONAIE, organización indígena que en más de una ocasión se mostró opuesta a las políticas de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hoy parecen buscar un acercamiento. Esto tras el anuncio que hiciera hace pocos días el presidente Lenín Moreno. Va a haber buenas noticias con respecto a lo que se considera juicios contra la libertad de expresión, contra la libertad de manifestarse libremente. La idea es comenzar una nueva era, la idea es comenzar una nueva forma, un nuevo trato. El diálogo será una de las bases que emprenderá el presidente Moreno en este nuevo periodo de gobierno que posibilite un acercamiento con diferentes sectores. Henry Pizajo, Telesur, Ecuador.